Si me hagan saber a los titulares de sus direcciones, ese agradecimiento, porque solamente es que podemos trabajar juntos. Este es un año de mucho trabajo, pero trabajando juntos podemos lograr este gran desecho ante la sociedad que aquí nos servimos. Lo sigamos haciendo, manos a la obra. En verdad, agradezco mucho el apoyo de todos ustedes y vamos a seguir trabajando juntos.